... Seguimos compartiendo información de Mar del Plata desde muy temprano. Hay fecha para la audiencia pública que venían solicitando vecinos de varias zonas de nuestra ciudad. Tiene que ver con situaciones que denuncian como de inseguridad. En los barrios Los Andes, Sarmiento y también en el barrio Don Bosco. En un sector geográfico que circunscriben las avenidas Luro y Champañat y también Rivadavia, Belgrano y otras calles paralelas hacia el lado de Jara. Se habla de la oferta de prostitución en la vía pública y también de la comercialización de estupefacientes en todo ese sector. Los concejales que se pusieron de acuerdo en las últimas horas afirman que hay que resolver un problema que lleva más de 30 años sin ser abordado de manera integral. Hay una mirada, que es la mirada de la seguridad en torno a este tema y también otra que tiene que ver con la protección integral de las personas que están en ese lugar sobre todo ofreciendo sexo, justamente como decíamos en la vía pública. Esa segunda instancia también está siendo abordada pero no alcanza a resolver los problemas que plantean los vecinos que ya no quieren ese tipo de actividades en ese sector de Mar del Plata. Recordemos también que en los últimos meses hubo una iniciativa de trasladar esas actividades a otra zona geográfica de Mar del Plata y que por supuesto fue muy resistida, no iba a solucionar el problema sino a reubicarlo. Por eso, reiteramos entonces, el 15 de octubre a las 12 habrá una audiencia pública por ese tema y las vecinas y los vecinos organizados, sobre todo quienes militan el reacomodamiento, la reubicación, la finalización de este tipo de situaciones, están convocando a una masiva participación que tendrá una instancia presencial y también una instancia virtual según la cantidad de oradores que se inscriban previamente para poder hacer uso de la palabra. El Consejo Deliberante entonces ya puso fecha y horario, será el 15 de octubre al mediodía esta audiencia pública. Nosotros vamos a seguir compartiendo información durante toda la mañana, los invitamos a que nos acompañen, así que enseguida nos volvemos a encontrar.